Pues vamos a ver por qué unos quieren que sí, los ambientalistas, pero José es un opinador, dice la verdad, es sincero, eso hay que valorar, gente como él que diga la verdad, de frente cualquiera, eso es bueno para la ciudad. Pero hay un hecho metropolitano y hay un decreto, un acuerdo mexicano. Bueno, repito, pero es una opinión de una persona que representa unos intereses de los y los comerciantes, ¿cómo no vamos a escuchar todo lo que sea gratis? Y bueno, y bueno.